Siento yo que esta pandemia ha bajado bastante los niveles de crear muros, sino que al contrario estamos creando puentes. Esta es la forma en que Adolfo Killing de la Asociación de la Costa Salvadoreña Costa Sal ve la oportunidad de ayudar durante la emergencia del coronavirus. Él, junto a otros vecinos, entregó esta mañana víveres a 86 familias de la comunidad Cristo Redentor II, que son de escasos recursos y que por la emergencia del COVID-19 se les dificulta salir a trabajar. Las imágenes del lunes de los cenales, ahí me cayó el 20. Previo a eso estaba yo tomando un seminario en línea, leyendo todos los memes, viendo Netflix, contando los días, etc. Pero previo a eso no había yo entendido. En total se entregaron dos bolsas de víveres a cada familia, las cuales contenían alimentos básicos como arroz, frijoles, leche, aceite, macarrones, entre otros, con el único objetivo de ayudar al más necesitado. Si tú tenés el acceso a hablarle a alguien y decirle, mira, fíjate que tengo esta idea, quiero ayudar, me echas la mano, quizá a 10 te van a decir que no, pero el que te dice que sí, ya va sumando. Y así fue esta idea entre todos los vecinos. Uno dio 50, otro dio 100, otro dio 25, otro dio 20, otro trajo víveres, me ayudes, yo sé que no es nada, pues. Pero es simbólica para mí, porque para mí sí es grande. Muchos de los beneficiados no han podido salir a trabajar por la cuarentena domiciliar y tampoco han salido beneficiados con el subsidio del gobierno, por lo que estaban agradecidos con esta ayuda. Dándole primeramente las gracias a Dios y ya veo quienes están aquí y que no hay que tener miedo, porque el miedo es el que vence el cuerpo, entonces yo no tengo miedo ya, voy a tener 65 años encima y aquí estoy. Ahorita cae bien esa ayuda, porque como la crisis, como estamos ahorita, no hay trabajo y todo, pero cae bien esta bolsita. Pues nosotros le agradecemos mucho por todo lo que ustedes están haciendo, porque es verdad, nosotros necesitamos, verdad, porque nosotros ayuda, ayuda no tenemos, verdad. Entonces le agradecemos mucho y que Dios me les bendiga. Todavía no estoy trabajando. ¿Estás desempleada? Sí, esperando el bono, pero no ha salido todavía. ¿No ha salido beneficiado? No, todavía no, y sí lo necesitamos porque tengo dos niños a mi cargo y yo dependía de una venta y ahorita no tenemos fondos como estar sobreviviendo. Este solo es un ejemplo de los salvadoreños solidarios que sin importar la situación en la que estemos, siempre tienden su mano al más necesitado. Con imágenes de Douglas Ramos para El Noticiero, Ingrid Castellanos.